¿Tu ex quiere llevarse sus pertenencias de tu hogar? ¿Y tú te resistes o no quieres o temes que signifique eso? Entonces este episodio es para ti Hola, te saluda Federico Irigoyen desde Buenos Aires, Argentina Recuerda suscribirte y activar la campanita Únete también en la descripción a nuestra lista gratuita de tips diarios por WhatsApp Te cuento la historia de Iván, un suscriptor de México Ya dos o tres meses separados de su esposa, dos hijas Él permaneció en la casa con las niñas, ella se fue a otro lado Ya nos llama la atención eso, ¿no? Las madres no suelen ser quien se aleja de sus hijos Hoy es más frecuente Pasa el tiempo y ella quiere ahora empezar a llevarse algunas de sus pertenencias Iván temía ¿Qué era lo que temía? Que esto signifique que ella cada vez se alejara más Es el temor número uno a la hora de conservar aún las pertenencias de tu ex Sin embargo, te voy a decir no sólo por qué no debes resistirte a que esto ocurra Sino que además debes favorecerlo Pensemos un momento Mientras tú aún no hagas nada para que tu ex se lleve las cosas de su hogar Pudiéndolo hacer porque se ha mudado, etc. ¿Cómo te muestras? Te muestras que la estás o lo estás esperando Te muestras que resistes Por lo tanto, te muestras interesado Y tu ex lo sabe, lo percibe, lo huele Por lo tanto, tú estás esperando Y ella o él está decidiendo qué diablos hacer con su vida Te pone, te para en una situación de desigualdad Además, tarde o temprano Deberán hacerlo Ya sea que tu ex tome la iniciativa O que tú tomes la iniciativa Entonces buscamos ganarle de mano Adelantarnos a esta situación Y tomar acción ¿Qué le dije a Iván, por ejemplo? Resulta que la mayoría de las cosas de ella estaban en la planta alta Y debajo tenían un cuarto más o menos vacío Entonces le dije a Iván Ve bajando las cosas Ya que ella aún tiene las llaves Ese es otro tema para ver en otro episodio Llega un momento donde no tiene que tener más llaves de la propiedad Será tal vez la propiedad compartida de ambos Pero ya no es su hogar Que es distinto Entonces le dije Ve bajando las cosas Agrúpalas De manera que cuando ella vaya a ver a las niñas O lo que sea Que ya son adolescentes Vea que le estás agrupando sus cosas Y si quiere decir algo Que lo diga allí Y si no Si se las quiere ir llevando Mejor No vamos a negar La situación es una porquería Lo que estás atravesando No te voy a pedir que reniegue de tus sentimientos Si en la teoría suena bien Y ahora a la hora de la práctica Cuando tu ex empieza a llevarse sus cosas Te duele Piensas que ya no hay esperanza Que se va a alejar para siempre Sin embargo Es lo lógico y coherente que ocurra Estamos separados Parte del duelo y de aceptarlo Será asumir que tarde o temprano Deberá llevarse sus pertenencias Favorecerlo tú Bajando sus cosas Agrupándolas Guardándolas Y si pasa el tiempo Decirle Che mira Escuchame Cuando te vas a ir llevando tus cosas Así Yo libero un poco de espacio en la casa Ah bueno Que ya quieres que me lleve mis cosas Y en algún momento Te las vas a tener que llevar Favoreciendo el proceso No solo te muestras empoderado Empoderada Sino que también en tu eje centrado Asertivo Maduro Inteligente Prudente Además Como muchos De los que estamos viendo Este episodio seguramente Si despiertas Intrigua Curiosidad Y atracción ¿Por qué? Porque lo habitual es que Al comienzo de una ruptura Tú no quieras Que se lleven sus cosas Estás esperándolas Tienes la esperanza De que aún regresen Y si tu ex percibe Que tú sigues siendo El mismo de siempre Ya tomó la decisión De separarse Por lo tanto Eso Que sigas resistiendo No va a favorecer Que se lo replantee Mostrarte asertivo Llamando las cosas Por su nombre Y atención Sin ser grosero Ni decirlo de malos modos Si con firmeza Y asertividad Che, oye ¿Cuándo te vas a llevar tus cosas? Che, te voy bajando tus cosas ¿Cuándo te las piensas llevar? Che, tengo que liberar espacio En el garage ¿Cuándo te las llevas? De vuelta No solo te mostrará Asertivo Atractivo Sino que te dará Más paz Y también desde el Feng Shui Hacer lugar a lo nuevo Liberando y vaciando cosas También te cambia la energía Pensalo Tu ex Quiere llevarse Sus pertenencias De tu hogar Que se la vaya llevando No lo resistas El proceso Y cuando Ve separándoselas Agrupándoselas Teniéndolo acerca De la puerta Y el día que Definitivamente Vaya a llevarse Todas las cosas O algunas también Pero te avise Procura tú Si puedes evitarlo No estar ahí presente O casualidad Tienes cosas que hacer No necesitas estar en ese momento Donde los dos estarán muy sensibles Y tu ex querrá hablarte De la relación Tirarte de la lengua Tú también Y terminas mostrando interés Llorando Pidiendo por favor Que no se termine de ir Ahora ¿Quién soy yo para decirte Que no hagas eso? No, no Por favor Juzga y mira hacia atrás Que si estás viendo este episodio Seguramente algo como Lo que te acabo de decir De insistir Rogar Pedir nuevamente Hablar Etcétera Ya lo probaste Y no te dio el resultado Que esperabas Entonces Comienza a ser Algo completamente distinto Y algo distinto Será que No solo si tu ex Quiere llevarse Sus pertenencias No lo resistimos Sino que tomamos la iniciativa Y favorecemos el proceso ¿Hace sentido? Déjame tu comentario Checa la descripción Participa en la comunidad Y te dejo Con el siguiente episodio Bye bye